Se habla de 900 millones de dólares nada más en directos de nuevos inversionistas que han traído dinero a México. Entonces, como Ken Salazar dijo que no estaba de acuerdo y el embajador de Canadá tampoco, entonces nuevamente el gobierno de México manda un extrañamiento a la injerencia de Estados Unidos por el asunto de la reforma del poder judicial. Y en conclusión, no quería ponerlo así, pero como que son las cartas de eufemia, cuando recibas esta carta sin contestación, no le van a contestar, pues, entonces, igualito que las cartas de eufemia. Entonces, esa es la situación de estas últimas cartas que le ha dado el presidente por mandarla. El otro es, como decía, ahorita va en camino muy fuerte la reforma del poder judicial mexicano. El presidente de la República tiene a su favor que la mayoría de diputados y senadores son de su partido, el partido Morena.